Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el caso de hoy enseñaré dónde comprar armas en Red de Redemption 2 Vale, me acabo de pegar la hostia del siglo, pero es que este juego tiene esto Que te pega, que se te cruza la gente y los caballos y al final pues acaba cayéndote Vale, vamos al tema del vídeo porque si no me pierdo Y bueno, ¿dónde comprar armas? En cada, o sea, en cada ciudad o en, o repartido por el juego mejor dicho Hay como muchas armas, o sea, muchos armeros, que se llama armeros básicamente Vamos a mostrar el índice, vamos a ponernos aquí sobre el almero Vamos a buscarlo Y aquí por ejemplo hay cuatro repartidos por el mapa Yo por ejemplo estoy en la ciudad de Saint-Denis Saint-Denis, nunca sé pronunciar bien este nombre Pero bueno, yo estoy en la ciudad porque básicamente es la que más cerca me pillaba Y nada, aquí tengo el icono de lo que es el almero, creo que se entra por aquí Uff, chaval, que no, uff, chaval, que pasa que hay un arma Vale, eh, nos colocamos por aquí Hacemos RT Y simplemente pues miramos el catálogo que tiene esta persona por aquí Como si estuviéramos en el Carrefour Vale, aquí revólveres Vamos a mirar los revólveres Y por ejemplo no me gusta ninguno Aquí se puede aumentar y disminuir Dándole al L2 o R2 O sea, dándole al R2 mejor dicho Vamos a cambiar de página Porque aquí no me gusta ninguna Aquí tampoco Y vamos a suponer que me gusta el revólver este justamente de aquí Que se llama The Power Europeo Pues nada, si lo queremos comprar simplemente ya pues lo compramos Le damos aquí a acercar para verlo bien Y lo compramos Ya tenemos la pistola semi-automática comprada Y nada, pues aquí podemos comprar componente también Cosita O sea, podemos comprar aquí cosita para tunear el arma Por decirlo de alguna manera También podemos comprar munición En estilo pues le podemos poner lo grabado que queramos Por ejemplo, si queramos Si queremos en No sé Por ejemplo Aquí Da igual Le podemos poner lo que queramos Tallas también Le podemos poner la que queramos Vamos a suponer aquí Por ejemplo De cascabel De ciervo De águila De ciervo macho Da igual, la que queramos Yo el arma la voy a dejar de esta manera Y nada, pues Aquí podemos comprar todas las armas obviamente que queramos Tanto fusiles Como munición Como accesorio Incluso Algo que no he dicho Podemos comprarlo también por aquí Y bueno, pues Así de fácil se compra arma en Red Dead Redemption 2 Este vídeo a lo mejor Mucha gente ya sabrá como se hace Pero bueno Para la gente que no sepa Donde se compra arma en el juego Ya lo sabe Así que nada chavales Voy a dejar el vídeo por aquí hoy Espero que os haya gustado Si es así Reventar el botón de suscribirse Y de likes Así que Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós